La Plataforma Nacional de Sanamiento no Higiene Timor-Leste La Plataforma Nacional de Sanamiento no Higiene Timor-Leste La Plataforma Nacional de Sanamiento no Higiene Timor-Leste Durante a observación, conseguimos descubrir problemas durante la comunidad de sucohada y el posto administrativo de Dilma-Rasoro Maka, distancia de la comunidad se continúa, porque las comunidades se llevó a problemas de sucesión de la comunidad de sucohada y la conciencia de la contribución y la manutención Había observación del experimento durante la comunidad de sucohada y el sistema rural de sucohada En general, el problema es que se enfrenta a la gente, pero primero, es que hay una distancia que hay acceso bien. La distancia es que hay una distancia que hay una comunidad, y hay acceso a la primera. El problema es que hay una distancia que hay una estragos, pero como decía, Así que la gente contribuye a la manutención en la operación. Y también lo que acontece, es que el grupo maneja las facilidades de la Nibemak. Durante la gente, la gente recolhe a fondo de contribución de cada comunidad. Depende de las comunidades de la decisión. Por ejemplo, la gente está en el sistema de la Nibemak. También se utiliza la manutención. El problema tercero es que la comunidad se siente que no hay facilidades. Desde la Nibemak, la facilidad tiene que tener facilidades. Desde la Nibemak, la gente está en el sistema de la Nibemak. Pero en el tiempo, la gente está en el sistema de la Nibemak. Pero no hay que tener que tener facilidades. En la Nibemak, el problema de la Nibemak descubre que el servicio de terreno se está integrado. Por ejemplo, el sistema de la Nibemak se está en el sistema de la Nibemak. Por ejemplo, cuando el sistema de la Nibemak se está en el sistema de la Nibemak, el sistema de la Nibemak se está en el sistema de la Nibemak. Por ejemplo, el sistema de la Nibemak se está en el sistema de la Nibemak. El sistema de la Nibemak se está en el sistema de la Nibemak y no está en el sistema de la Nibemak.